hola dios te bendiga hoy vamos a conocer a cinco enemigos silenciosos de nuestra fe hoy estoy en ursiburguer he venido a hacer las cosas que tengo que hacer aderezar y hacer mis hamburguesas pero no podía dejar pasar por alto esta enseñanza que ya la tenía lista desde ayer y es hablar de la fe hoy en mi negocio aquí en ursiburguer voy a compartir de los temores que muchas veces he tenido y han sido prácticamente inofensivos pero se convirtieron en oponentes adversarios ante la fe que nosotros como hijos de dios debemos de tener en el señor hoy vas a conocer cinco de esos enemigos que pueden estar en este preciso momento apagando tu fe y tú crees que simplemente es algo sencillo pequeño que no tiene trascendencia pero se convirtió en una fortaleza en tu mente y no te permite ver la gloria de dios vamos a empezar amén la primera es el primer enemigo de tu fe y que cuántas veces no te has dado cuenta y es silencioso pasa como que nadie se da cuenta pero la duda porque es el primer enemigo silencioso de la fe de un hijo de dios la duda es uno de los más grandes enemigos de la fe y puede manifestarte en pensamientos cuando algún pensamiento contrario a la promesa de dios llega a tu mente comenzamos a dudar y la duda te embarga la duda te agobia la duda no te deja ver la gloria de un dios vivo porque estás así como las olas del mar para aquí para allá yo como mujer y como madre y esposa he tenido que tomar decisiones muy importantes en mi vida cimentadas basadas y siempre expuestas ante la presencia de dios y cuando ha llegado la duda en cristo a mi vida he tenido que postrarme de rodillas y decirle al padre que me dé una respuesta que me dé una señal hoy tengo un negocio pequeño y bendecido de parte de dios pero si hubiera dudado en mi corazón ahí no hay fe puede llegar la duda en un momento pero al rato te centras y reconoces quién es tu señor amén vamos a leer el texto bíblico de santiago capítulo 1 versículo del 6 al 8 pero pidan con fe con fe dice así no dudando nada wow sin dudar y a veces parece sencillo simple pero cuando dudas dejas de ver la gloria de dios dice así pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar como les decía que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal cosa haga que recibirás cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos dice la palabra de dios que te quiero bien frío o bien caliente pero no así puede ser no lo sé quizás tal vez la duda nunca te permitirá disfrutar de la gloria de dios porque la fe la certeza la convicción de que dios obrará te va a abrir puertas a ver su gloria el que duda no puede esperar que la promesa se cumpla porque no ves que estás dudando y su palabra dice aquí en santiago 1 del 6 al 8 que no puedes esperar nada de ni recibir cuando estás dudando ahora no digo que no vengan por momentos tiempos de duda claro que sí cuando yo iba a adquirir este negocio mudarme alquilar pagar la pensión mensualmente como hago y entró la duda a mi corazón pero tuve que buscar a dios en oración para que él me diera una señal para que él me diera con su palabra la certeza de que él me iba a acompañar aquí que ursiburger está aquí la bendición de dios está aquí o donde yo me vaya que mi negocio será prosperado y bendecido porque dependo de él no de mi esfuerzo ni la rica sazón que tengo cualquier día vengan porque ya han venido cuatro seguidoras no es la rica sazón que tengo sino porque tengo la gracia de dios sobre mi vida y él me sostiene segundo enemigo de tu fe que también es silencioso también es silencioso puedes considerarte una persona pacífica sí pero el miedo te paraliza el miedo no te hace dar pasos de fe porque tienes temor amén y eso nos impide avanzar en nuestra vida y en nuestros negocios muchas muchas veces mi hermano alfonso que es prácticamente mi mano derecha en casi la mayoría de cosas que hago me decía pero por qué tienes temor porque tienes miedo tú tienes a cristo vamos lánzate créele a dios el miedo a veces te estanca no solamente te hablo en negocio te hablo en prosperidad espiritual te hablo en bendición familiar el miedo no te va a dejar ver la respuesta de dios no ves que estás temeroso y con miedo y temor como puedes cuidar algo puede ir para tu vida amorosa como con miedo vas a poder recibir al hombre de dios como con temor y miedo vas a recibir a la mujer o a la idónea que dios tiene para ti mira lo que dice segunda de timoteo 1 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía escúchalo sino de poder de amor y de dominio propio el señor no nos ha dado ese espíritu de miedo más bien su palabra dice que el perfecto amor de dios eche fuera todo temor así que hoy te pido en el nombre de jesús te empoderes de la palabra le creas a dios y que el miedo y el temor sean echados de tu lado para que puedas ver las promesas de un cristo vivo amén otro enemigo de nuestra fe y muchas veces parece algo sencillo y simple pero es una fortaleza amados hermanos en nuestras vidas y es el desánimo hay gente que tiene doble ánimo un día está bien un día está mal y a mí me ha pasado amén a veces siento el fuego de hacer las cosas y al día siguiente no hay no sé no hay ánimo como estoy en la puerta del negocio bueno en el negocio estoy cercana a la calle y se escucha el ruido perdóneme por favor no quería que te pierdas esta bendición el desánimo nos lleva a perder la esperanza y la motivación porque lo voy a hacer que voy a lograr no déjalo así nomás no importa así espero a nada no echa fuera ese pensamiento cuando enfrentamos dificultades en nuestras vidas o familiar negocio espiritual en la iglesia con tu esposa el desánimo no puede hacer que confiemos que dios tiene un plan perfecto y un propósito específico para nosotros dios te va a bendecir pero si estás medio desanimado échale ganas no métete a la presencia de dios para que cobres fuerza la palabra de dios dice en gálatas capítulo 6 versículo 9 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos o sea dice no te canses de hacerlo bueno no es en vano la siembra que hoy haces llevando esas personas a la iglesia no te desanimes que dios te dé aliento que dios te dé fuerza porque a tu tiempo el tiempo de dios vamos a cegar vamos a cosechar amén si no desmayamos pero si desmayamos si las fuerzas se van si dices no hoy no tengo ánimo ya mañana tenemos que ser constantes en cristo para ver su gloria hermanos sea en el ámbito en que te muevas seas un líder seas un discípulo seas un siervo seas una esposa hermana hija amiga y tengas la responsabilidad de levantar a tu familia en oración por ratos podemos estar desanimados pero vivir en constante desánimo no es de dios cuarto enemigo silencioso amén porque he escuchado mucha gente decir esto es el fracaso si cuando ya has intentado varias veces adquirir algo lograr crecer espiritualmente el desánimo te lleva al fracaso porque una vez que no hay fuerzas no hay ganas no hay deseo el miedo o el fracaso a las experiencias pasadas como ya lo viviste piensas que se va a volver a repetir recuerda hoy estás en cristo y el señor bendiga el fruto de tus manos el negocio que tengas el trabajo la familia que te dio porque tienes temor a fracasar por lo que viviste antes gloria a dios levanta tus manos al cielo y dile al padre señor el fracaso me da temor por el fracaso no deseo señor creerte pero lléname de tu presencia para echar fuera todo recuerdo del fracaso o quizás sabes que puede ser que tú no hayas tenido experiencias de haber fracasado pero quizás el ejemplo de tus padres quizás tienes hermanos que se casaron y no les va bien y el fracaso de ellos te marcó porque si dios es un dios personal el fracaso es un enemigo silencioso de nuestra fe en el señor échalo fuera en el nombre de jesús más bien hay gente que aprovecha esos fracasos para ganar experiencia de vida en cristo amén es uno de los enemigos y la base bíblica está en proverbios 24 16 mira porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal te equivocaste gloria a dios fracasaste gloria a dios no todos los tiempos son los mismos dios es un dios de oportunidades y a veces no vemos la fe fortalecida o por no tener fe no vemos el resultado de nuestras oraciones siete veces cae el justo y vuelve a levantarse cuántas veces te caíste hoy si te contara cuántas veces me caí yo pero el señor me volvió a levantar y no he permitido que ningún fracaso en mi vida me marque todo lo contrario he cogido fuerza valor porque no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder dominio y amor amén y el último un poquito más picante el último enemigo silencioso de la fe en nuestros señores el orgullo si a veces no lo reconocemos pero el orgullo te imposibilita ver a dios en medio de tu vida el orgullo nos hace confiar en nuestras propias habilidades fracasaste no lo lograste qué pasó te viniste abajo qué pasó con esa relación que tenías tan bonita se veía sí y por orgullo a veces te te quedas callado no dices no clamas no buscas a dios el orgullo es un gigante hermanos y pasa desapercibido hay gente que es muy espiritual sin embargo hay un gran orgullo en su pecho por no fracasar que te imposibilita de ver a dios obrando en tu vida eso nos lleva a pensar que no necesitamos la ayuda divina y que podemos manejar todo por nosotros mismos hay un texto bíblico que dice busca que va con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia guía que síguelo en todos tus caminos y el hará o sea tu propio concepto inteligencia tu propia manera de pensar eso es orgullo y no quiere el señor que seamos así mira de lejos al altivo pero de cerca al humilde humillate ante dios y dile señor solo no puedo sola no la hago ayúdame porque el orgullo nos aparta de ver la respuesta de dios en cada milagro que le hemos pedido y está en el libro de proverbios 16 versículo 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu o sea todo aquel que está altivo y soberbio al rato va a caer al rato viene el quebrantamiento yo prefiero yo prefiero vivir en una condición de humildad y de dependencia a dios para no caer porque el que se sube solito se cae y se da golpe por eso mira hoy acá lo que quiero compartir contigo es que no permitas que ninguno de estos enemigos de la fe muchas veces silenciosos y suavecitos pero igual de fortalezas demoníacas en nuestra vida no nos ven no nos permiten ver perdón la gloria de dios y ya es tiempo de que cojas valor fuerza ánimo fortaleza y si te equivocas te vuelves a levantar pero tú deseas ver la gloria de dios yo sí yo quiero ver la gloria de dios en mi familia en mi trabajo en mi iglesia en mi negocio en mi matrimonio en la vida de mis hijos el señor nos ha dado dice no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de poder lograr las cosas así que hoy te animo en el nombre de jesús se movió el cordón por acá te animo en el nombre de jesús a que ninguno de estos enemigos se haga fortaleza en tu vida y si ya lo reconociste pues puedas echarlos fuera en el nombre poderoso de jesús órale al padre para que él te ayude a llevar una vida de victoria en victoria gracias por estar aquí conocer una parte de urs y burger dios bendiga tu negocio tu emprendimiento dios bendiga el fruto de tus manos ese miedo a fracasar se ha echado fuera en el nombre de jesús y puedas ver la gloria de un dios todopoderoso te leo en los comentarios qué te parece esta enseñanza te gusta compártela con alguien y si en algún momento has tenido estos enemigos frente a ti y has logrado vencerlos en el nombre poderoso de cristo jesús nos vemos hasta la siguiente transmisión un vídeo dios mediante bye bye familia